Día 39. Dios puede restaurar tu familia. Cuando David y sus hombres llegaron a Ciclag, encontraron la ciudad en llamas. Los amalecitas habían tomado cautivos a sus esposas, hijos e hijas. David y los demás hombres de su ejército lloraron y gritaron hasta que se quedaron sin fuerzas. Eso está en el primer libro de Samuel, capítulo 30. Estos hombres probablemente hayan sido los más fuertes y valientes que había en toda la tierra. Capaces de enfrentar ejércitos gigantescos con un puñado de hombres y vencerlos. O de encarar a gigantes mucho más altos que ellos, pero ahora habían estado llorando hasta quedarse sin fuerzas. ¿Por qué? Porque habían tocado sus familias. Cuando una persona enfrenta algún tipo de destrucción familiar, es posible que aunque sea fuerte, sienta tristeza y se sienta a desfallecer. Esos valientes lloraban a los gritos, estaban exhaustos, pero David, un hombre lleno de Dios, en medio de esa situación se fortaleció en el Señor, como dice el versículo 6. Y al momento recibió la confirmación de que Dios obraría a su favor y recuperarían plenamente su familia. Más adelante, con el respaldo del Señor, realizó una incursión sobre los enemigos y recuperó a cada familia completa junto con todos los bienes que le habían robado. Dice la Escritura, No faltaba nada. Encontraron a todos los niños y ancianos y también a todos sus hijos e hijas y todas sus pertenencias valiosas. El Señor es Dios de restauración y para Él nada es imposible. Si bien es cierto que tenemos que valorar y disfrutar a la familia de la fe, podemos seguir reclamando su obrar y su restauración en aquellas áreas en las que nuestra familia fue dañada. Por ello, necesitamos fortalecernos en Él, recuperando la esperanza y la fe, sabiendo que Dios quiere y ama bendecir nuestra familia. Te propongo que oremos así. Amado Padre, ayúdame a recuperar la esperanza de que harás cosas maravillosas en mi familia. Dame fuerzas nuevas para alegrarme mientras los milagros llegan. Quiero agradecerte también por la maravillosa familia espiritual que me diste. Anhelo valorarla y disfrutarla. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.